Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo dibujar emociones básicas en caras. Vamos a hacer tres caras. Se trata de dibujos muy sencillos, pero que puedan demostrar diferentes emociones. Y vamos a hacerlos con diferentes niveles de intensidad. Estas son las caras. Obviamente yo las hago redondas, pero las podéis hacer como queráis. Y vamos a empezar con la primera cara, que sería una cara feliz. Primero le hacemos los ojitos y las orejas. Y si queréis, le vamos a poner una nariz. Para demostrar diferentes emociones en las caras, lo principal son la boca y las cejas. Y para estar feliz es un arco hacia arriba y las cejas son unos arcos. Así. Este nene está muy feliz. No está feliz. Ahora vamos a hacer una cara mucho más contenta, mucho más feliz. Esta vez le ponemos unas pestañas, le ponemos las orejas, le ponemos la nariz. Y en este caso las cejas serían igual, unos arcos, pero para que se vea que está mucho más contenta vamos a hacer dos arcos. Un arco así y un arco así. Y así podéis ver que tiene una cara de mucha mayor felicidad. La siguiente emoción, ¿cuál es? Pues la tristeza. Vamos a hacer una cara triste. Hacemos los ojitos, las orejas. Esta vez la que está algo triste va a ser una chica y la naricita. Como os digo, las cejas y la boca. Entonces cuando está alguien triste pues hacemos un arco hacia abajo, está triste. Pero para que se vea más triste, si ponemos los arcos como si fueran sonrisas, veis que todavía se marca más la expresión. Y si queremos que se vea mucho más triste, ahora veréis lo que podemos hacer. Le ponemos más cerca las cejas. En vez de hacer un arco hacemos una boca así. Y si queréis le ponemos unas lágrimas como si estuviera llorando. Está mucho más triste. Y la última emoción que vamos a hacer es el enfado. ¿Cómo podemos marcar el enfado? En todos, como veis, las caras, en las caras los ojitos son iguales. La nariz y las orejas. Y lo que siempre cambia son las cejas. Para que esté enfadado, las cejas son líneas rectas, inclinadas hacia adentro. Mirad, ya se está viendo que está enfadado. Y, parecido a la boca del que está triste, pero se lo ponemos en la curva un poquito más cerrada. Este está enfadado, pero ahora vamos a ver a alguien muy enfadado. Esta vez una chica muy enfadada. Le ponemos las pestañas, las orejas, la nariz. Y para que esté muy enfadada, pues acercamos las cejas a los ojos. ¿Veis que el enfado está mucho más fuerte? Y la boca va a estar como si estuviera enfadada, pero le hacemos más y le ponemos unos dientes. Mirad qué enfadada que está. Y esto es un poco los dibujos de las emociones. No les he puesto pelo, porque aquí se trata de que cada uno dibujéis como queráis. Le ponéis el pelo que más os guste. Y me encantaría que lo hicierais y que me enseñarais imágenes, aunque fuera en mi perfil de Facebook. Que sí que se pueden colgar imágenes. Me encantaría ver los dibujos que vais haciendo vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os apetece que haga para aprender algún tipo de dibujo, me podéis decir en comentarios que os apetecería que os enseñara a dibujar. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta luego.